Esto va para todo aquel que ha tenido un arma y no sabe cómo utilizarla Algún día se darán de cuenta Que el más esperado será algún día dañado Son las tres de la mañana y mi mente no descansa Como un asesino yo planeando su matanza Buscando de Dios pero no pierdo la esperanza Soy una oveja pero vivo de la matanza No he cambiado, soy el mismo Ya yo sé que mi mente está perdida en un abismo Soy un exorcismo esperando en mi persona Y mi mente como siempre no razona Sé que muchos hablan cuando yo estoy cantando Pero no me importa porque sigo esperando En la batalla de este genio Todo el mundo sabe de qué rayos soy el dueño De pangueñito mira siempre yo mataba Ya a los pocos meses en la calle yo robaba Todos preguntaban cómo este se dañaba El capitán y nadie lo culpaba Pero aquel día de la masacre Como 20 policías para darme a que mate Todo un ejército en busca de combate Queriendo mi cabeza, señor poli no me mate El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia Vesta gang, el se cree Babilonia Todo un guerrero y estoy arrepentido Por todo lo malo que siempre yo he querido He confundido y bien dañado Y por dentro en mi cora estoy bien destrozado Pa' adelante papá No pierdas la esperanza Ya no le di Ya estaba por ahí Y siempre buscando usted Yo estoy aquí Ay, me está el mente como un demente Y yo buscando mi mente Cómo encontrarla Estoy saliendo de la masacre Un saludo a la gente que vive en la calle Que vive en la calle A veces me confundo y siento un dolor profundo Aquel que ha hecho el mal que se arrepiente ahora Uno nunca sabe cuándo le toca y su hora es momento de llegada El menos días esperado será El que te van a dar tres tiros en la cara Arrepiéntete ahora El que cree que hierba mala no muere Que cuenta a los que ya se han ido El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia Besta again El se cree Babilonia El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia El Babilonia, Babilonia Besta again El se cree Babilonia Chau. Chau.